Hablemos de ventas comerciantes, en el Mercado Modelo dicen que las ventas han aumentado durante el día de hoy. Nuestra compañera Xiomara Brito nos explica por qué, veamos. Velones, estampillas y cuadros son parte de los artículos más buscados por los devotos de la Virgen de la Altagracia como parte de las ofrendas para rendir tributo a la patrona del pueblo dominicano. Voy a comprar ese velón para la fiesta de la Altagracia mañana, para que ayude al país Santo Domingo. Estoy comprando un velón para prenderse la Virgen de la Altagracia, la madre espiritual del pueblo dominicano. Comerciantes en el Mercado Modelo dicen que desde tempranas horas de la mañana, una gran cantidad de personas han visitado esta plaza para comprar estos artículos. Es de tradición de todo dominicano buscar de una vela, un velón, el que se ha roto una pierna, pues hace una ofrenda de llevarle una pierna de cera, hay otros que le llevan una mano de cera, otros llevan un cráneo. Todo depende del problema que tú hayas tenido, lo hayas resuelto y le hayas pedido a la Virgen de que se te dé. Hoy lo más se ve el velón y la imagen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es considerada por muchos como protectora y reina del corazón de los dominicanos. Gran cantidad de personas se dirige a estos lugares buscando artículos alusivos a la Virgen de la Altagracia al conmemorarse mañana 21 de enero, el Día de la Patrona del Pueblo Dominicano. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.